La Federación Departamental de Juntas Vecinales a través de su Secretaría de Medio Ambiente realiza inspecciones sorpresa al zoológico andino, encontrando así varias irregularidades. Hemos ido visitando, hemos hecho un seguimiento aquí al zoológico desde el mes de mayo. Hemos visto en la primera visita muchas irregularidades, demasiadas, un descuido, personal fantasma, o sea, una suciedad tremenda. En teoría que limpian la fuente de los patos cada tres semanas, falso. Si hemos venido en el mes de mayo y nos han dicho que desde la gestión pasada no lo limpiaban y ahora nos va a decir que cada tres semanas van a limpiar. Ahora de los zorritos nos dicen que todo está controlado, que no se puede reproducir fácilmente, que existe una normativa, falso. Aquí arriba podemos ver una cantidad de zorros, que hay crías y ellos dicen que se les ha salido de las manos, que han llegado así, preñaditas. Ahora en el lugar que van a entrar donde es el veterinaria, ahí atrás existe pues en tipo jaulas como del mercado, unas cinco o seis jaulas, donde están distintas familias de quirquinchos y no son poquitos, son varias quirquinchos y son bebés, ¿no? Y eso también llama la atención, o sea, ¿por qué están ocultas de la vista de la población y están ahí los quirquinchos y dicen, no se reproducen? Con el ejemplo de los zorros sí se reproducen. ¿Y qué están haciendo? No sé si estarán poniendo a la venta, ¿qué estarán haciendo? Porque es algo llamativo. Ahora en la alimentación nos muestra una linda alimentación, pero yo quisiera saber si llega el animalito. Incluso vemos azúcar refinada, no sé si ese azúcar refinada tiene que llegar a un animalito y quisiéramos que la veterinaria nos explique. De que está mejorando, tal vez por tanta insistencia, tanto de la prensa y del concejal que se han venido a hacer inspecciones, sí, ha mejorado en la limpieza, no podemos negar eso. Pero tampoco no se está mejorando estos otros ambientes, ¿no? A comparación de la primera visita que realizaron en el mes de mayo, afirmaron que el trabajo en el zoológico va mejorando.